Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les voy a hacer una breve lectura de unas primeras páginas de mi libro Fitness Vegano para aquellas personas que quieren saber de qué va el libro o más o menos para que se puedan dar una idea de cómo es que se trata toda la temática del libro, más o menos para que vean cómo está redactado el libro. Voy a comenzar con el prefacio. Prefacio. Justo en ese momento sentí la pesadez de una realidad que me estaban ofreciendo y que sabía era abrumadora. Muchos habrían volteado la vista, dado la media vuelta y seguido con su vida. Yo recuerdo ese momento de verdad absoluta, como una analogía de la película Matrix. Como cuando a Neo, el personaje principal de la película, le ofrecen dos cápsulas, una con la verdad sobre la Matrix y otra con la que simplemente se olvidaría de todo y continuaría con su vida. Había llegado hasta un callejón sin salida, un punto en el que había pasado ya por tantas cosas, toda una travesía, para poder llegar a un físico que siempre decía, un físico que finalmente me hacía sentir bien y justo en ese momento comprendía que me faltaba algo para ser completamente saludable, algo que jamás siquiera había pasado por mi cabeza. Vi pasar en retrospectiva mi vida siendo sedentaria, con pocos deseos de ejercitarme, con poco conocimiento sobre lo que era comer sano y con nulo conocimiento sobre la salud, el ejercicio físico, el bienestar. Me vi de pie en una tarima de competencias fitness donde peleaba por ganar un lugar, donde moría por ser aceptada ante un grupo determinado de personas, justo lo que necesitaba el ser endeble que yo era. Me vi analizada por una línea de jueces que me miraba solamente por como lucía mi aspecto físico. Recuerdo cuánto trabajo me costó sobreponerme de lo que vino después, aceptar mi físico, lidiar con atracones, ansiedades, aprender a amar a mi cuerpo, aprender a crear armonía y balance en mi vida. Volví a mí misma y recordé que tenía de nuevo dos manos enfrente de mí con las dos píldoras ante mis ojos, así que me armé de valor y decidí tomar la píldora de la verdad. Prólogo El fitness une comunidades enteras. Seas de donde seas, estés en el lugar que estés, si buscas el camino del bienestar siempre encontrarás a más personas que tengan el gusto por este estilo de vida. Hoy en día existen muchas personas que predican un estilo de vida saludable. Vegetarianos, veganos, if you fit your macros, dieta flexible en español, de alimentación limpia o en mi caso. Primero, aquellos quienes hemos pasado de una forma de alimentarnos a otra, tratando de encontrar un equilibrio en todo momento. Siempre he pensado que me es imposible inclinarme hacia alguna filosofía particular en mi estilo de alimentación. Por ello, en diferentes etapas de mi vida he probado muchos y diversos métodos. El resultado de estas pruebas es que nunca he querido casarme con ningún tipo de alimentación específica. Hoy por hoy te digo que lo importante es que seamos una gran comunidad y que entre todos nos ayudemos compartiendo hábitos de vida mucho más saludables para alcanzar el bienestar como fin en común. Sobre el autor Sonia Patricia Varela López Soy mexicana Nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas un 23 de julio de 1985 Soy madre de familia, esposa, empleada de tiempo completo. Toda mi vida he vivido en esta ciudad. Me gradué del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo como arquitecto en el año 2008. Toda mi vida he tenido gusto y afición por los deportes. En mi juventud, practiqué durante dos años consecutivos taekwondo, disciplina en la cual logré llegar hasta cinta azul. Sin embargo, por cuestiones académicas tuve que dejar de entrenar esta disciplina para enfocarme al 100% en mis estudios universitarios. Durante un periodo largo estuve totalmente fuera de forma. Ello sucedió en la transición de pasar desde la universidad y hasta que encontré mi empleo formal, justo cuando me establecí en una empresa, la misma donde actualmente me desempeño como gerente. Fue una época en que descuidé totalmente mi forma física, ya que estaba 100% enfocada en encajar en mi trabajo y en familiarizarme al máximo con mis responsabilidades y obligaciones. Pasada esta temporada, me enfoqué en el atletismo, disciplina que practiqué casi dos años consecutivos y en la cual llegué a ganar segundos y terceros lugares en mi categoría, destacando en carreras de 10 kilómetros. La de 10 kilómetros era mi distancia predilecta cuando era corredora. Generalmente, en todas las carreras que participaba, me inscribía en esa modalidad, dando siempre mi mejor esfuerzo, día a día trabajando para en algún momento obtener el primer lugar. Hoy en día, practico el entrenamiento con pesas como parte integral de todo un estilo de vida saludable. Incluso durante mis comienzos participé de competencias fitness en la categoría bikini en el año 2016. En mi primer evento, gané el primer lugar de mi categoría bikini fitness novatas hasta unos 60 metros. Posterior a esta competencia, participé también en otra celebrada en la ciudad de Monclova, Coahuila, México, donde también gané primer lugar. Pasadas estas, realicé otras dos participaciones más, un nacional, donde no gané, y una exhibición de bikini fitness en mi ciudad natal, donde me preparé como competidora. Sin embargo, por diversos motivos, el evento solo quedó como una exhibición. Quiero mencionar que tengo poco tiempo entrenando con pesas, apenas tres años desde que empecé a practicar esta disciplina. Inicé el entrenamiento con pesas exactamente un día, 21 de noviembre del año 2014, y junto a una dieta saludable y limpia, más el hecho de integrar el ejercicio físico como parte de mi vida, pude ver resultados extraordinarios. Es precisamente mi impresionante cambio el que me ha llevado a querer fomentar este estilo de vida en otras personas, incluido tú, para ayudarte a lograr cambios saludables que sean para siempre y con los cuales puedas sentirte mejor contigo mismo. Mi visión de este libro, creado para ti, es fomentar hábitos saludables, fomentarte el gusto por una alimentación saludable, limpia, implementando rutinas de ejercicio en tu vida diaria, para que aprendas que el bienestar es también interno, que es todo un conjunto de acciones integrales que deben formar parte de tu vida día a día. Buscar el bienestar en todo momento es una forma de amor hacia ti mismo, que quiero que practiques siempre. Actualmente sigo en la búsqueda de una mejor versión de mí misma, pero procurando que esta sea una versión sana y equilibrada. No me he casado con ningún método o disciplina al momento de llevar mi alimentación. Sinceramente siempre he optado por inclinarme un poco más hacia la alimentación limpia, saludable y natural. Pero tampoco creo que haya alimentos malos, más bien hay hábitos malos. Creo que debe de haber un equilibrio en que mayormente seleccionemos lo natural, lo que viene de la madre tierra. Sin embargo, de vez en cuando podemos darnos uno que otro gusto, evitar ser totalmente cerrados, rígidos, pues llega un punto en que podemos cansarnos y perder una relación sana con la comida. Por experiencia propia y porque lo he vivido, es que te lo digo. No soy if it fits your macros, si es que caben tus macronutrientes o dieta flexible, como le llaman. No soy 100% orgánica ni 100% saludable. Actualmente no consumo ningún producto de origen animal, por cuestión ética, medioambiental y salud. También me doy mis gustos con comida chatarra, vegana, pero trato de crear un balance, eligiéndolo mayormente sano. Creo que no hay verdades absolutas y sin importar que existan tablas, lineamientos, procedimientos a seguir, creo que lo mejor es ir conociendo nuestro cuerpo y detectar lo que nos funciona en base a prueba y error. No casarse con ningún método, es decir, experimentar. Quiero dedicar este libro con mucho cariño a mi hijo Axel, mi motor, mi más grande amor, el amor de mi vida, una persona que día a día hace que todo tenga sentido para mí, a mi esposo, quien es mi amigo, mi confidente, mi cómplice, mi apoyo en todos y cada uno de los momentos que emprendo. Una persona que cree ciegamente en mí y que me da el aliento necesario cuando quiero claudicar, mi compañero de vida, la persona que más ha creído en mí, que me pone siempre los pies en la tierra, un ser maravilloso que me da amor, protección, cuidado, cariño, pero sobre todo que me acepta como soy. A mi hermana, que me inició en este estilo de vida cuando me invitó a trenar con pesas. No tengo cómo agradecerte todo lo que vivo en este mundillo. A mi mamá, quien es corredora de toda la vida, porque fue a través de su pasión por el atletismo que yo pude encontrar en el fondo de mi corazón mi amor propio por esa disciplina, por ese deporte en el que me inicié en este estilo de vida. Y aunque actualmente no estoy metida de lleno en él, admito que fue el fuego inicial para iniciar el estilo de vida que llevo actualmente. Mami, te quiero y te admiro muchísimo. A todos y cada uno de mis viajeros de Facebook que arrancaron conmigo desde mis comienzos en esta pequeña comunidad fitness. Ustedes son mi motivación para seguir adelante entrenando y alimentándome sanamente, pues son ustedes quienes siguen todas y cada una de mis publicaciones quienes están al pendiente de lo que hago. Lo cual me ha funcionado muy bien para mantenerme inspirada día tras día. Y sobre todo, a quienes ponen en práctica mis consejos, permitiéndose vivir su propia experiencia. Gracias por seguir mis pasos. Gracias a ustedes porque conectan conmigo y me dicen que paso a paso van logrando sus objetivos. Este libro incluye un poco de mis pensamientos y vivencias en el mundo del fitness, así como el compendio de recetas e ideas sobre cómo alimentarse sanamente. Todo su contenido está dedicado a ustedes, que día a día se levantan, que luchan por sus sueños. Solo les pido una cosa. Sigan firmes en ellos, porque ustedes y yo juntos podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Por último, quiero dedicar este libro a mis héroes. Dr. T. Colin Campbell, mi admiración absoluta por su trabajo, su dedicación y sus años brindados a la ciencia. Dr. John McDougall por su impresionante trayectoria. Dr. Neil Bernal, Dr. Michael Greger, Dr. Cadwell Elsestine y todos los demás médicos dedicados a la ciencia, dedicados a descubrir la verdad sobre la alimentación basada en plantas y sus grandes beneficios para la salud. A ustedes que han estado a cargo de compartir contra viento y mareo, un mensaje que muchos no desean salga a la luz. Gracias por su labor en pro de las personas que necesitan saber la verdad. Gracias por todos los días estar ahí siguiendo valientes al presentar una realidad incómoda al mundo, pero sobre todo que incomoda a la industria alimentaria, particularmente a la industria de la carne, la leche y el huevo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta primera lectura. Con esta lectura llegué hasta la página 18 y me detengo aquí porque Axel está haciendo mucho ruido en la otra habitación y tuve que levantar mucho la voz para que no se escuchara la voz de él porque mi hijo es muy escandaloso. Entonces, espero que les haya gustado esta primera lectura. Ya llegué hasta esa lectura, como les digo, hasta la página número 18 de mi libro Fitness Vegano. Y bueno, espero que les haya gustado y espero que se animen a adquirir el libro. Yo lo hice con mucho amor para ustedes y pues bueno, espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.